Y ustedes, queridos compatriotas, todos mis soldados en cada uno de los cuarteles, todos nuestros comandantes en cada uno de sus puestos, allí, garantizándole al pueblo venezolano, en este momento de emociones, duras emociones que golpean el alma, que golpean el espíritu nacional, sigamos allí trabajando para que Venezuela, el país todo, el pueblo todo, siga teniendo la paz y la tranquilidad con la que siempre soñó nuestro comandante en jefe. Algunos dijeron que él era un violento, pero ¿quién mejor nos enseñó a amar a este pueblo? Ahí dale amor, eso es lo que vamos a hacer ahora, nosotros y el pueblo, darle amor a esta tierra. ¿Dónde lo tomó a usted esta noticia? ¿Cómo la recibió? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? ¿Qué hizo? Estábamos en plena reunión del alto mando militar. No me llamó el ciudadano vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, me pidió que viniera aquí a dar esta infauta noticia. Y aquí llegamos. Y al salir de aquella reunión, hice una plegaria al Dios Todopoderoso, y después miré en lo profundo de mi alma a ese nuestro comandante. Y le dije, comandante, deme la fortaleza, deme la sabiduría, para en estos momentos difíciles, saber cumplir con mi deber y poder conducir las operaciones de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General Barrientos, muchas gracias por estos minutos para Telesu. Muchas gracias a ti y a todo el pueblo venezolano y a la patria grande de Latinoamérica. No hemos perdido a Hugo Chávez. Hugo Chávez quedó sembrado en el alma, en el corazón, en la mente y en el espíritu de América Latina y de Venezuela. Uno de los aspectos más trascendentes de la política de Hugo Chávez, no solamente en Venezuela, sino también de alto impacto para la región, una región...